La Comisión Interamericana es también la conciencia interamericana y hoy la conciencia interamericana abre el foro con esta primera conversación. Queremos poner una parte fundamental del plan estratégico en acción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos toma en sus manos con profunda responsabilidad, transparencia, el hecho de hablar abiertamente del atraso procesal y de cómo lo podemos resolver. Nuestra petición en el sistema de casos es un mecanismo único para la protección de los derechos humanos en el régimen. Las víctimas tienen un instrumento para resolver sus asuntos, lo que hace posible modificar situaciones estructurales, como las leyes, políticas y prácticas, en los estados. La justicia que imparte la CDH es fundamental, es esencial para la protección de los pueblos de las Américas. La judicialización o la falta de acceso a la justicia son hoy elementos claves que debemos atacar en la democracia. Creo que entre todas las usuarias y usuarios y actores del sistema interamericano lo que queremos es buscar una CDH más fuerte, independiente y efectiva para atender los desafíos que siguen surgiendo en nuestra región. Acceder a la justicia no es solamente lograr llegar, sino permanecer allí y obtener una respuesta. Reconocer que en cada país hay temáticas que son muy especiales y deben ser conocidas para que cada uno de los casos pueda lograr una terminación satisfactoria. Tenemos una preocupación común, que es la de la protección efectiva de los derechos fundamentales, la de la protección del Estado de Derecho en nuestras sociedades democráticas para preservar la seguridad y la paz.